¡Hey tú! ¿Estás harto de esperar horas y horas el transporte público? ¿O estás harto de caminar y tardarte horas y horas en llegar a tu destino? ¿O simplemente estás cansado de la vida rutinaria? ¡Esperes más! Ven a nuestras agencias Ford y conoce nuestros nuevos modelos 2010 con una mezcla de comodidad y tecnología que resaltan los fantásticos diseños en nuestros autos y que estoy seguro que en cuanto los veas, te enamorarás. Como este fantástico Ford Focus, una mezcla entre modernidad y lo clásico que te dejará encantado. O un Ford Fiesta, que es compacto y con un estilo dinámico, pero muy potente. Si prefieres salir con tus amigos al llegar, tu mejor opción es el Ford Focus RS 2010 con un diseño deportivo que impacta a cualquiera que lo ve. Serás la sensación entre las chicas. O si buscas algo sobre o pero moderno, este Focus está diseñado especialmente para quienes buscan sofisticación y elegancia. Para todos los amantes del extremo, la nueva Ford Escape 2010 es ideal, pero está especialmente diseñada para soportar los más adversos terrenos, para poder aventurarse y disfrutar de la naturaleza en todo su circuito, con la seguridad de una gran son. Además de su fantástica apariencia de Boca Libertad, aventúrate con él. Además de que nuestros autos cuentan con el espacio suficiente para la comodidad de nuestros clientes. ¡Ven ya y pide una prueba de manejo! ¡Son gratis! Ford, sigue moviéndote. ¡Ven ya y pide una prueba de manejo! ¡Suscríbete al canal!